Pero tú nunca te felices, ¿no? Ariel, qué gusto poder encontrarte. Hoy hay un evento muy importante para la revista Poro Magazine. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Me contento. Pues tú bien, nos haces tiempo. Nos veíamos, ¿verdad? Pero vamos a ver después de Celaya también. Y ya siempre son los míos. No se portan muy bien porque cuando vamos en el camión, no preguntan nada. Pero llegando ahí, ¡vá! Pero muy bien. ¿Qué? ¿Qué es que? Párate en mi cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo me siento? Bien, conté. ¿Cómo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo acabó el año, Ariel? ¿Cómo acabó el año? Bueno, con un premio que nos dieron en Bielorrusia con una película independiente que se hizo que se llama Teta. Mañana hacemos la entrega de un reconocimiento especial a uno de los senadores, Félix Macedonio, que fue el escritor de los tiempos cuando colaboraba con Víctor Hugo Rascón Banda. El guión me gustó mucho y se llevó un premio y el director también. Yo soy protagonista de la película, soy un hijo de un cura que se llama Sócrates. Y bueno, lo importante es, en ese sentido, pues el arte no tiene fronteras, no tiene colores, no tiene partidos. Creo que lo importante de la historia es que recupera el que podemos hacer el bien por los niños. Que la iglesia también es un símbolo, es un símbolo que crea comunidades. Se me gustó hacer el personaje que se llama el Padre Sócrates. Estamos preparando una película sobre la batalla de Camarón que se da en Veracruz con Campo Films. Ahí voy como productor, no estoy actuando. Nos vamos a Canes probablemente a principios de año. Un poco para el pitch, que lo llaman. Estamos con la Embajada de Francia. Mucho trabajo porque es un área que yo, si bien lo siento, conozco, tengo que proponistizar. Ahora sí voy a rengármelo a todos. ¿Aquí puede? No, no, no. Creo que es justamente lo contrario. Creo que es ya mi experiencia, dar el valor a las actrices, a los actores, al talento, que muchas veces estamos un poco en el mismo círculo vicioso. Siempre están los mismos. Entonces, esta es una producción en México-Francia. Me da mucho gusto. Tenemos otra película en Puerto también, que es sobre inclusión, sobre discapacidad. Y preparando exclusiones de pintura. Ariel, tú que, bueno, pues estás siempre inmerso en el mundo de la farándula y también te ha tocado vivir de cerca las desgracias. ¿Qué mensaje podrías tener para Camila Sodi, quien ha perdido a su mami Ernestina y seguro está pasando la noche más oscura de su vida? Camila, yo la conocí en Miami, hicimos una librerola juntos. Yo creo que, mira, la muerte es algo. Yo creo que es lo único real que tenemos. La única certeza que tenemos es la muerte. Y el duelo es un proceso, un proceso muy largo. Creo que todos hemos perdido seres que hemos amado. Yo creo en ese sentido. Le mando mi cariño, siempre mi respeto y mi amor. Las quiero a todas, a que se peleen. Yo, a Laura hemos trabajado juntos, a Tania también. Pues lo único que puede uno es acompañarlas en oración y decirles el amor. Y ojalá sea una oportunidad de que estén juntos, ¿no? Al menos en su corazón hayan perdonado. Lo malo es que no pudieron estar juntos. Laura Zapata no habría sido convocada a la ceremonia, ni al sepelio, ni al lado. Es que las, mira, eso es parte de todas las familias pasadas. Son procesos. Más adelante te vas dando cuenta que hay que dejar ir las rivalidades por el bien de la familia. Y más siendo nosotros, personalidades públicas, yo siempre he dicho, hay que mandar mensajes positivos, ¿no? O sea, cómo cierran los ciclos. Oye, fíjate que la otra vez platicábamos con Paula Levy y nos decía que nada le gustaría más que se hiciera el remake de La Pícara Soñadora. Y hasta le comentábamos que ella quedaría muy bien en el personaje que es su amigo. Claro, yo creo que son clásicos, ¿no? Yo creo que extrañamos mucho la televisión bien hecha, bien interpretada, bien cuidada. Yo creo que no solamente es hacer números o hacer negocio. Se necesita hacer arte. Y en la época de los noventas, digan lo que digan, la televisión llegaba a hacer arte para prueba hasta corazón salvaje, ¿no? Una de lobos, los ricos de mi lloro. Había mucha exigencia, mucho rigor. Pudimos trabajar con Valentín Pimstein, Ernesto Alonso, E.P. Rendón, vaya tantos productores muy disciplinados que veían detalles, ¿no? Que escogían a los actores. Vaya, después de muchos estudios que querían como el personaje. No es un club de Toby. Y cuando se vuelve un club de amigos, de hecho se desdibujan porque todos empiezan a hablar igual. Si se han fijado en las novelas, cuando son tan amigos todos, empezaron, ¿qué onda? Lo que estás haciendo de pobre y de rico, pero ¿cómo estás? Es una sátira, pero es verdad. Yo creo que lo que tenía mucho de lo que era el canal de las estrellas es que eran personalidades. Una actriz no se opinaba igual que otra. Un actor no tenía la fisonomía. Uno era moreno, otro puede ser rubio. Y eso eran las personalidades, esas eran las estrellas. Y cuando pierdes ese sentido, pierdes el mercado. Y yo creo que de alguna manera las televisores han perdido el mercado. No solamente internacional, sino nacional. Aunque vendiéndose así, pero ya no somos el mercado dominante. Ya no somos lo que era orgullosamente hablar de las telenovelas mexicanas. Era hablar de que la gente aprendía el idioma español con las telenovelas. No se decían ni ok, ni que no vale, no vale, no vale. No se decían groserías. Y pues ¿cómo vas a aprender español si ya no sabes de lo que están hablando? Entonces creo que habría que retomar mucho que la... Si bien es cierto la televisión no educa, pero sí es parte de la cultura. Entonces, hacerlas bien, hacerlas con rigor, hacerlas con... Buscando que los actores y las actrices, la gente que intervenimos, no seamos señalados por cuestionar. Yo creo que, y se los comparto, si algo disfrutó a Don Emilio Descarga, a mí mismo el tigre, es que lo cuestionaras. Que le dijeras qué opinas. Y no había una reprimienda por eso. Aceptaba la crítica. Y eso hizo a Televisa tan grande. O sea, había una preocupación real de escuchar a todos los que participaron. Y esto que digo yo, lo puede decir cualquier persona que haya conocido cómo se manejaba Televisa. Ahora, si dices algo, un comentario, inmediatamente ya no vuelves a entrar a ninguna telenovela ni nada. O sea, no puedes cuestionar. No puedes decir nada. Y yo creo que ahí es donde empieza la parte del trabajo artístico. El trabajo artístico necesita cuestionamiento. Necesita retroalimentación. Necesito saber qué opinas tú, director de un vestuario. Necesito saber qué iluminación. Mi opinión es que esa lámpara no me está dando el ángulo. Cuando es un trabajo en equipo, y yo me acuerdo mucho de los camarógrafos, se preocupaban mucho de que no hubiera charolazos, que no hubiera reflejos. Y ahora es, que pase lo que pase, no me quiero comentar, no quiero dar mi opinión, porque puede ser interpretado como si yo estuviera hablando negativamente de la empresa. Y eso se refleja, y eso se refleja en un temor. Y cuando hay temor, pues entonces empieza a ser más, el nivel de calidad baja y vuelve a bajar y vuelve a bajar. Creo que lo diré y yo siempre lo diré. Tienen más de 30 años conociéndome. Soy una persona muy respetuosa del trabajo de todo el mundo, pero también muy preocupada. Yo ya voy de salida. O sea, si estoy o no estoy, nunca ha sido mi... Ni mi principio ni el fin está en la televisión. He estado como valiente de ballet clásico, tengo mis pinturas, mis esculturas, estoy ahora como productor. Tengo otras cosas que hacer. Estoy infinitamente agradecido por el público que llega y me conoce, el ranchito que yo menos esperaba. Digo, esto fue la televisión. Muchas gracias. La televisión me llevó a llegar a muchos hogares. Y por lo mismo, me gustaría que la televisión regresara a ser lo que fue. O al menos, deje de caer en ese precipicio donde a nadie le interesa ver televisión. Hoy las redes sociales tienen mayor impacto. Hoy las redes sociales, para nosotros, que nos hacíamos en un canal de televisión, nos preguntan, ¿cuántos likes tienes? La gente que... Mi público no tiene redes sociales, por ejemplo. Y creo que es tiempo de hacer diálogo, de volver a repensar la televisión, de volver a ver qué contenidos quiere ver la televisión. Los contenidos que estamos haciendo no tienen nada que ver con nuestra identidad cultural. Ya no hablamos de la India María, ya no hablamos de nuestros personajes, ya no tenemos a Chespirito, ya no tenemos a Chabelo. Entonces, ya me extendí, pero por ahí es la onda. Me gustaría saber, hace unas semanas te encontramos con Alejandra Guzmán en Indautor. ¿Tienes algunos proyectos con ella o por qué andabas por ahí? Están en todo. No, estaba haciendo una... Es un proyecto de lecturas en la trí. Que se llama Las leyendas de la Catrina. Pero ya pasó, era para Día de Muertos. Vamos a los pueblitos. Y por eso, y a Alex la quiero toda la vida. Nos vemos lastinados. Y cantan todas ellas. Por último, justamente hablabas de clásicos. Está retransmitiendo uno de ellos. Y la gente a través de redes sociales dice que ¿en qué momento perdimos a Alfredo Adame en este de De Frente al Sol? Se decía, ahí se actuaba. ¿En qué momento lo perdimos? No provoquen a Adame. No, a Adame yo lo quiero mucho. Él fue mi hermano en esa novela. Y yo siempre me divierto. Me divertía mucho con él. Y lo quiero. Yo creo que uno debe ser siempre agradecido. Él me dio mucho trabajo en su momento. Y bueno, yo creo que todos tenemos procesos de vida. Y luego ya vamos caminando por el camino que nos van dando las circunstancias. Pero sí, a mí me gustaba. Y en la pareja que sé con María Sorte. Y yo me divertía mucho porque él me dejaba proponer cosas. Diga lo que diga. Ha sido un profesional en su carrera. Oye, Ori, desde esta madurez que tienes y ahora te puedes manejar. ¿Cuál sería tu consejo para Laura Zapata? Que ella dice que ya no va a buscar más a su familia. Que va a dejar las cosas que se acomoden solas. ¿Crees que sea la mejor decisión? Pues tiempo al tiempo. Nunca digas nunca. Eso yo creo que siempre tienes algo en su corazón que tiene que encontrar el momento. Y luego te encuentras en el momento de encontrarte con esas personas que se... Y como decía, mira, hay una frase que me gusta mucho de Akira Kurosawa, un cineasta japonés. Odio, le preguntan, no tengo esa clase de tiempo. Entonces es muy bonito a veces quitarle el odio de Alcorra. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias. ¡Ay, se está pesadísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!